Gracias por ver el video. Sé que sólo tú lo harás. Sé que sólo tú lo harás. Sí, Señor. Hacé lo más fuerte a Él. ¿Cuántos creen que sólo Él es quien lo puede hacer? ¿Cuántos pueden levantar su mano? Una vez más, vamos a decírselo. No hay nada, nada mejor, no hay nada. ¿Entiendes qué se le está diciendo a Él? Nada mejor, no hay nada. No hay nada. Nada mejor que mi Dios. Una vez más, no hay nada mejor que tu presencia. No hay nada, nada mejor, no hay nada. No hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada. 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 nos dio poder, la autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad nos ha sentado en un lugar celestial con nuestra boca vamos a profundizar Jesucristo es de la muerte venció hemos nacido de nuevo bautizados en fuego a una sola voz canta la creación hemos nacido de nuevo bautizados en fuego bautizados en fuego se escucha un sonido el ruido de peor levantando a sus hijos desahorando esa nación con autoridad declarado nos dio poder, la autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad nos ha sentado en un lugar celestial con nuestra boca vamos a profundizar nos dio poder, la autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad nos ha sentado en un lugar celestial con nuestra boca vamos a profundizar Jesucristo es de la muerte venció hemos nacido de nuevo bautizados en fuego bautizados en fuego a una sola voz canta la creación hemos nacido de nuevo hemos nacido de nuevo bautizados en fuego bautizados en fuego bautizados en fuego fuego, fuego tu has sido bautizado fuego, fuego con el fuego del espíritu fuego, fuego ya se ha empezado en la casa bautizados en fuego fuego, fuego fuego, fuego fuego, fuego fuego, fuego no quiero escucharte porque te dio poder nos dio poder la autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad nos ha sentado en un lugar celestial con nuestra boca vamos a profundizar nos dio poder, la autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad nos ha sentado en un lugar celestial con nuestra boca vamos a profundizar jesucristo es de la muerte venció hemos nacido de nuevo bautizados en fuego bautizados en fuego bautizados en fuego a una sola voz canta la creación hemos nacido de nuevo bautizados en fuego jesucristo es de la muerte y la muerte venció hemos nacido de nuevo bautizados en fuego a una sola voz canta la creación hemos nacido de nuevo bautizados en fuego bautizados en fuego fuego, fuego fuego, fuego hemos nacido bautizados fuego, fuego bautizados en fuego grito solo a él fuego, fuego bautizados fuego, fuego bautizados fuego, fuego bautizados en fuego vamos a decirse una vez más jesucristo es rey jesucristo es rey jesucristo es rey la muerte venció bautizados en fuego bautizados en fuego bautizados en fuego a una sola voz canta la creación hemos nacido de nuevo ¿Quién es el restaurador? ¿Quién es el libertador? ¡Jesucristo es rey! ¡Jesucristo es rey! ¡La muerte venció! ¡Hemos nacido de fuego! ¡Botizados de fuego! ¡A una sola! ¡Y cantar toda la atracción! ¡Y cantar la creación! ¡Hemos nacido de nuevo! ¡Hemos nacido! ¡Botizados de fuego! ¡Botizados de fuego! ¡Dá un aplauso fuerte al rey! ¡Aleluya! ¡Sí, señor! ¡Cuándo estás en libertad en este día! ¡Aleluya! ¡Te adoramos, señor! ¡Aquí en este lugar! ¡Cuántos son libres! ¡Cuántos pueden levantar su mano! ¡Cuántos pueden dar un grito de jubileo! ¡Sí, señor! ¡Eh! ¡Vamos fuerte esas palmas! ¡Que suba hasta el cielo! ¡Que rompa! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quieres escuchar fuerte esas palmas! ¡Porque este es el año del jubileo! ¡Eh! ¡Vamos, díselo! ¡Aquí hay libertad! ¡Es el año del jubileo! ¡No hay más cautividad! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Una vez más! ¡Aquí hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Es el año del jubileo! ¡No hay más cautividad! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Eh! ¡Sí, señor! ¡Aquí hay libertad! ¡Oh! ¡Italá! ¡Ahí hay libertad! ¡Es el año del jubileo! ¡No hay más cautividad! ¡Hay libertad! ¡Ay! ¡Aquí hay libertad! ¡Aquí hay libertad! ¡Es el año del jubileo! ¡No hay más cautividad! ¡Hay libertad, hay libertad! ¡Libre! 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 ¡Una vez más! ¡Libre! ¡Libre! ¡Vamos, díselo! ¡Libre! 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 ¡Lib ¡Gracias por ver el video! 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 Díselo solo a él. Y vengo tan solo a adorarte, yo entro a honrar a Dios solo. Dios te adoro. Dios te adoro a ti. Te adoramos. Dios te adoro a ti. Vamos, díselo. Dios te adoro a ti. Te adoro a ti. Pues su nombre es santo, santo. Dios. Dios. Pues su nombre. Pues su nombre es santo. Al que es santo. Santo. Al que es. Al que ha de venir. Pues su nombre es santo. Pues su nombre es santo. Santo, Dios, ¿a qué es, a qué es? Pues tu nombre es Santo, Santo, Dios, mi amado es, mi amado es, el más bello entre mis yares, mi amado es, el más bello entre mis yares, entre mis yares, entre mis yares, mi amado es, el más bello entre mis yares, mi amado es, el más bello entre mis yares, mi amado es, el más bello entre mis yares, mi amado es, el más bello entre mis yares, mi amado es, el más bello entre mis yares, mi amado es, el más bello entre mis yares, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Alguien puede clamar, alguien puede adorar al Rey Alguien agradecido que pueda levantar un corazón Y decirle mi amado, entra a este lugar Aquí la atmósfera cambiando está Porque se sienten, alguien se lo dice conmigo Se sienten, su gloria en este lugar Algo grande, algo grande va a pasar Yo no sé si tú lo crees, pero algo grande va a pasar en este día Se activa lo sobre la lluvia Una vez más, una vez más Se sienten, se sienten Su gloria, su gloria en este lugar Algo grande va a pasar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Se activa lo sobrenatural Shalai, 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 Shalai Shalai, 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 Shalai Él se manifestará Él se va a manifestar Si le adoras Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Él se manifestará ¿Alguien se lo trata fuerte? Si le llamas Si le adoras Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Una vez más Si tú le llamas Si le adoras Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Chaüé Chaüé Se manifestará La Paz se manifestará, la Paz se manifestará, la Paz se manifestará. La Paz se manifestará, la Paz se manifestará, la Paz se manifestará, la Paz se manifestará. Yawem se manifestará Chire se manifestará Rafa se manifestará Ejáwe se manifestará Chire se manifestará Yawem se manifestará ¡Suscríbete al canal! 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 María Teresa Ciprián de Guerrero, ingeniería Beltrán. ¿Qué me hizo les amado? Yo soy Teresa Ciprián Guerrero. Y hoy vengo con los anuncios. Aleluya, gloria al Señor. En tu casa. Nuestra casa. Mi casa. Tabernáculo vino nuevo. Tequila. Un lugar para crecer. Aleluya, gloria a Dios. Dime que tenemos todos los días a las seis de la mañana. Todos los días tenemos buenos días Espíritu Santo. Así es. Es una cita que tenemos que tener todos. Y hay que compartirlo también, ¿verdad? Sí, necesitamos que lo compartan porque sí es verdad que esta transmisión está llegando a otras naciones. No tan solamente aquí en España, en Valladolid, sino a otras naciones del mundo donde son bendecidas las personas. Así es. Así que todo el mundo a compartir lo que publicamos a diario. Por favor, se lo pedimos. Dime que tenemos los días lunes a las siete, treinta, ocho, treinta, ocho. Los días lunes. Yo escucho un rugido. Yo escucho voz fuerte, sacerdocio. Así es. Los lunes tenemos nosotros, sí, denle un aplauso al Señor, gloria a Jesús. Todos los lunes los hombres de conquista tienen un tour, reunión y sus cultos. Y sus cultos que se están dando. Entonces, aquellos que no son ni jóvenes ni son heavy, tampoco son hombres de conquista. ¿En qué lugar lo ponemos? Yo, según la necesidad de cada uno y según su experiencia. Porque hay jóvenes que ya son padres, que tienen una madurez. Que tienen que estar ahí con los hombres de conquista, van aprendiendo cosas. Y también hay jóvenes que están en esa transición para ser hombres de conquista. Así es. Mujeres, a ustedes es que les conviene que su esposo venga todos los lunes y todos los sábados a las seis de la mañana. Cuando los hombres están bien, la casa está bien, va en orden. Así que licenciar a sus esposos a que vengan todos los lunes y también los sábados. Que hay una reunión de oración, donde los hombres aprenden a orar, a tener una relación con el Señor. Y quiero dar un tic de alguien. Sí. Que este sábado, nosotros después de la oración, pues hacemos un desayuno, desayunito. Sí. Ellos terminan todo comiendo. Un desayunito. Ajá. Y uno de los hombres de conquista trajo unos buñuelos. Trajo unos buñuelos colombianos. Ay, muy rico. Sí, sí. Yo me comí uno ayer, muy rico. Ah, pero aparte de que otro también trajo una tarta. La tarta también es riquísima, guau. Pero. Sanahoria, coquera. Lo más curioso es que fueron sus esposas. ¿Fueron las esposas? Las que motivaron y propiciaron de que no vayas aquí con las manos vacías. ¿Tú no estás diciendo que también haga lo mismo? No, no, no. Yo digo de que. Caí, 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 caí. Yo digo de que. Realmente hay esposas que están haciendo su función. Están haciendo su trabajo. Muy bien. Dios bendiga a la esposa de Riqui. Y de todas las esposas. La de Riqui. Y la de los buñuelos. Y la de los huevos fritos. De todas, todas. Todas las mujeres. Incluyéndome a mí que no mandé nada. Pero voy a mandar. Aleluya. Gloria a Dios. Es un tiempo maravilloso. Yo sé que los hombres de esta casa están haciendo su trabajo. La directiva. Y yo quiero hacer un llamado especial. Aquellos que no están viniendo ni a los heavy ni a los hombres de conquista. Y yo me voy a tener que mencionar nombre. Emanuel Cruceta. Atila. ¿Tiene que ir más? Porque yo puedo, ¿verdad? Yo sé que puedo. Emanuel Cruceta. Mira, Freddy está viniendo ya. Qué bueno. Sí, 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 hombre está viniendo. Que ya Freddy va a ser hombre de conquista. Muy bien, si Dios te bendiga. Ismael, que ya tú tienes una niña, cuando tú puedas venir, venga. Esta semana va a trabajar de mañana. Es decir, que mañana lunes Ismael estará aquí en hombre de conquista. Gloria a Dios. Hermano Luis Pérez, que hace mucho que no lo siento por aquí los lunes también. No me hagan, ¿eh? José, no bajes la cabeza, José. Mira, haciéndome así. Y como me hace así, te veo un movimiento, José. Si se hubieras quedado quieto. Si te quedas quieto, no lo noto, José. Bueno, bueno. Y los próximos, mejor que vengan. El domingo los menciono. Mejor que vengan para que no. Para que no los mencionen, ¿verdad? Porque que de verdad, el hermano Carlos está haciendo un buen trabajo. Un muy buen trabajo. Y de verdad, y se nota. Se nota. Así que miren, a ver, por favor. Si vienen, para que yo no lo mencione desde aquí. Esta vez lo estoy mencionando de broma y de bien. Pero el próximo domingo lo voy a mencionar. Miren, yo te estaba. Y Malfe también, que tenga que venir también, Malfe. Que hace mucho Malfe no viene. Malfe viene solamente cuando hay comida y le invitan. Y él trae su pollo. Él nunca viene con la mano vacía, pero viene. Pero cuando hay comida, la mamá, cumpleaños. Y así no se puede. ¿Y los jueves que tenemos? Las Déboras. No, los jueves. Ahí hay. Ellas mismas lo están anunciando. Los jueves. Ese poderoso culto de Déboras. Así es. Muy poderoso. El jueves pasado hubo un tema poderoso. Vaya que tema. Yo creo que hay que repetir ese tema del jueves pasado. Oye, ¿está viniendo Osmel? Osmel. Sí. Osmel. 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 ¿Quién es Osmel? Y los... ¿Quién es Osmel? No, no, no. Y los sábados tenemos Heaven Thing y Heaven Plus. Maravilloso. Los Javis. Ya pasó el anuncio de los hombres. Ya pasó. Es que cuando veo rostro me acuerdo. Por si acaso, por si acaso. ¿Y qué tenemos nosotros el 16? De marzo. Tenemos el banquete de Teresa. ¡Aleluya! A ver, Déboras, pónganse de piezas, Déboras, por favor. ¡Wow! ¡Qué bonito, eh! Conferencia de mujeres y el tema es Me Importa. ¡Wow! ¡A qué bonito este tema, Elizabeth! Me Importas. Pero, mi pastora, ¿cuál es la idea de esta cena? Porque, claro... Es una reunión entre amigas. Déboras, puedes sentarse. Donde van a invitar amigas. Claro, ahí es el punto central. Exactamente. No venir aquí a cenar por cenar. Ni a reunirnos nosotras las Déboras. No. Cada Déboras va a traer una mujer, una amiga y vamos a cenar juntas. Pero la idea es el plan de salvación. Pero, claro, una amiga que no sea cristiana. Exactamente, no sea cristiana. Que no sea de ninguna iglesia. No quiero amiga de iglesia. Quiero amiga que no sea de ninguna congregación. Una amiga que no conozca de Jesús. Una amiga que necesita el plan de salvación. Así es, ¿verdad? Sí, así es. Con el tema me importas. El sábado 26, 16 de marzo a las 7 y 30 de la tarde. Es la cita. Todas las Déboras con su requisito de entrada. Es una amiga. Si no, no entra. Si no, no entra. Ni cena tampoco. No, que yo voy a servir. Ni me mande el tupper tampoco, que no le voy a enviar a la cena tampoco. Así que, esa es la entrada. Esa es la entrada. Una mujer. Ya usted debe. Con un hermoso logo, ¿verdad? Mira cómo se ve el logo de la Débora. Abejitas. La cormena está en acción. Gloria a Dios. Y luego tenemos la gran salida, el gran retiro de nuestras doncellas. ¿Dónde están, Esther? Esther de mi generación. ¿Dónde están las Esther? Esther de mi generación. ¿Pero dónde están? Yo le voy a confesar algo, mi pastora. Yo le quiero confesar algo. Mis hijas, porque actualmente no tienen edad para ello. No. ¿Me entiende? Pero yo como padre, yo haría todo lo posible para que mis hijas fuesen. ¿Por qué? Porque va a ser un tiempo entre las chicas. Mire, va a ser un tiempo inolvidable. Eso nunca se le va a olvidar, ese encuentro. Oye, que va a pasar algo ahí. Y mire qué les estoy diciendo. Que va a pasar algo tremendo. Ah, pero mire quiénes están aquí. ¿Ustedes han visto la foto? Muy bien. Con el tema, posicionada y comprometida. Vamos a posicionarnos y vamos a comprometernos. ¿Con quién? Con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo. Niñas, no va a ser un desperdicio. Se lo garantizamos. Papás, invierte en sus hijas. Mire, si lo último que usted va a hacer por decir algo, es invertir en este tiempo. Va a ser un tiempo maravilloso. Va a ser un tiempo con un encuentro especial con el Espíritu Santo. Y las vidas de esas niñas nunca más serán iguales. Será iguales. Pastora, pero es que los padres… ¿Alguien lo cree? ¿Alguna mamá lo puede creer? ¿Un papá lo puede creer? Que la vida de sus hijas nunca más será igual porque serán marcadas. Claro, y es que como padres tenemos que ser conscientes del medio que nos rodea. Y si nosotros no tomamos estas herramientas, estos medios para fortalecer, para encaminar, para poner cimientos en el corazón de nuestros hijos… Y que Gina, no es una actividad de capricho, una actividad que Libby se levantó una mañana y digo, voy a hacer un retiro. No, 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 no. Es un asunto que nació en el corazón de Dios para prever, ¿no? Para anticiparnos a lo que se aproxima para nuestras familias, a resguardarlas, a empoderarlas, a enfocarlas, a sentirlas que se sientan comprometidas, que tengan identidad propia. Ya le estoy soltando todo lo que vamos a hablar ahí. Que ellas se sientan claras dónde están y para dónde ya van. Y por qué ellas están en este mundo. Y por qué ellas están en esa edad. ¿Qué hay que hacer en esa edad? Y que la edad no se vea amenazada. ¿Amén? Tomen sus herramientas para que sepan responder, para que sepan parar a quien tengan que parar en su momento. Si tienen que decirle, mira, está aquí, ¿qué te pasa conmigo? Tú estás loco, tú estás loca y saca pecho. Todo eso ellas van a aprender ahí. Así que papá, según que ese dinero son, ¿cuánto? 75 euros. Y es prácticamente pagando su transporte y su comida, no es más nada. Y el hotel donde van a amanecer las niñas. Es decir, que por favor, se lo pedimos de manera rogativa. Por favor. Si usted no tiene ese dinero, comuníquelo. Háblelo. Y diga, yo quiero mandar a mi hija, pero no lo tengo. Vamos a orar para que el cielo se abra. Pero no espere el día 20. Exactamente. No espere el día 20. Mira, hoy rescatamos a una niña. ¿Por qué no vas? Bueno, por esto, esto y esto, ya. El Señor proveyó en unas dos o tres déboras que se lo van a pagar prácticamente. Porque aquí hay iglesias que apadrinan. Sí, aquí hay gente que apadrina, que ayudan a que otras vayan. Pero realmente que uno ve que lo necesita. Que no es que te da ahí, que es agachado. Porque los agachados los conocemos también. Bueno, allí van a ser transformadas en el nombre de Jesús. Amén, en el nombre de Jesús. Dicho todo esto, también tenemos el día 28, el gran retiro de matrimonios. Por favor, no falte. ¿Raquel lo ha hecho bien? Creo que lo ha hecho bien hasta ahora, ¿verdad? Ya habíamos más detalle, cómo tú sabes hacerlo. Entonces, nos vemos el próximo domingo con una emisión más de... Déjalo ahí. Con esto de Débora. Es que no tenemos el anuncio. Yo no puedo hacerlo sin el anuncio. ¿Raquel? ¿Qué sabe de su asunto? Amén. Ya la bendiga. Gloria a Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. También me dicen Marleni que viene por primera vez. Marleni, seas muy bienvenida en esta mañana también. Juntamente aquí a tu casa, a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie un momento. Vamos a ministrar las ofrendas. Gloria a Jesús. Y yo quiero que busquen en su Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 23, versículo 25. Y lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Gloria a Jesús. Éxodo 23, capítulo 25. Y dice la palabra del Señor. Adora al Señor tu Dios. Sabemos que la ofrenda es una forma de adorar y de honrar a Dios. Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y no es que Dios necesite dinero, no. Porque Dios es el dueño de la plata y del oro. Pero es una forma de trabajar en nuestro interior esa raíz, quizás, esa herencia mezquina. Y ser desprendido. Y dar a conocer y a entender públicamente de que yo no vivo por lo que gano, sino vivo porque Dios es quien me provee. Amén. Entonces dice la palabra. Adora al Señor tu Dios. Y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Es tremendo, mis hermanos, cuando nosotros adoramos a Dios. No hay lugar para la escasez. No hay lugar para la enfermedad. Todo lo contrario. El favor de Dios se manifiesta con la provisión y con todo lo que Dios provoca en nuestras vidas. Así que en esta mañana te pido que tomes tu ofrenda. Que tomes tu diezmo. Que tomes esa semilla, esa porción que tú has separado para el Señor en este día. Y que no pases aquí porque necesito pasar, porque me vean o por el que dirán. No, que esa semilla digas tú, aquí Señor hay una porción de adoración. Aquí hay una semilla de adoración. Y quiero adorarte, quiero honrarte, quiero glorificarte. Así mismo aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Hay un número también que estará puesto para que ustedes, si el Señor les pone en el corazón. Pueden ponerlo, depositar aquello que esté puesto en sus corazones. Porque ciertamente lo bueno de sembrar en buena tierra es que la buena tierra produce buenos frutos. Y frutos en abundancia. Amén. Así que levanta tu siembra, tu semilla, tu ofrenda, tu diezmo. Y yo quiero orar en esta mañana por esa porción. Padre en el nombre poderoso de Jesús. Señor no venimos ante ti Padre para traer dinero. No venimos para traer delante de ti Señor plata. Venimos Señor a traer adoración. Y que por medio de esta adoración haya y se provoque Señor. Y se establezca un rompimiento en cada hogar, en cada familia, en cada economía, en cada situación por la que esté atravesando el pueblo. Te queremos honrar, te queremos glorificar y lo queremos hacer de la mejor manera. Con un corazón agradecido, con un corazón entendido y con un corazón que honra y reconoce que tú eres el Dios de nuestra provisión. Muchas gracias Señor. Señor la bendecimos Señor y que tú la bendigas al 30, al 90 y al 100 por 1 en el nombre poderoso de Jesús. Puedes pasar iglesia. Gloria a Jesús. Gloria. Ponte de pie iglesia. Vamos a pasar con júmilo. Sí Señor. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Se escribe una historia de gracia No somos esclavos, mis hijos amados Es tiempo de celebrar Hay cúbilo y danza Hay libertad en tu casa La celebración que atendía Hoy es un nuevo día Hay cúbilo y danza Hay libertad en tu casa La celebración que atendía Hoy es un nuevo día Hay cúbilo Hay cúbilo Ven, 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 amor, no hay lugar Ven, 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 déjate amar Ven, 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 este es lugar Es tiempo de celebrar Ven, 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 aún hay lugar Ven, 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 déjate amar Ven, 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 este es lugar Es tiempo de celebrar Ven, 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 aún hay lugar Ven, 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 déjate amar Ven, 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 este es tu hogar Es tiempo de celebrar Hay cúbilo y danza Hay cúbilo y danza Hay libertad en tu casa Su eternación que atendía Hoy es un nuevo día En la casa de mi padre Hay espacio para ti Y para mí Hay espacio en la casa de mi padre En la casa de mi padre Hay espacio para ti Y para mí Escucha Que aún hay morada Aún hay lugar Aún hay lugar En la casa de mi padre Hay espacio para ti Y para mí Hay espacio para ti Y para mí En los brazos de mi padre En la casa de mi padre Hay espacio para ti Y para mí Por eso ven, 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 ven Aún hay lugar Ven, 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 déjate amar Ven, 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 este es tu hogar Es tiempo de celebrar Ven, 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 aún hay lugar Ven, 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 déjate amar Ven, 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 este es tu hogar Es tiempo de celebrar Ven, 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 aún hay lugar Ven, 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 déjate amar, ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar, hay humildad y danza, hay libertad y tu casa, celebración y alegría, hoy es un nuevo día, hay humildad y danza, hay libertad y tu casa. Ser de brazo y alegría, hoy es un nuevo día, hay humildad y danza, 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 Porque en la casa de papá Hay morada para mí Gloria al Señor Más fuerte, más fuerte Si es para Él Gloria al Señor Aleluya, gloria al Señor Puedes sentarte Aleluya, gloria al Señor Agradecemos al Señor Que a ti le estás con nosotros hoy Que estaba malito en estos días, enfermo Gracias al Señor Que el Señor está haciendo la obra Seguimos orando por la hermana Valentina Que todavía sigue muy quebrantada de salud Vamos a levantar un clamor para ella El niño de Madeline También estuvo malito en estos días Oramos por él en el nombre de Jesús Para que el Señor le toque La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene autoridad Amén Para sanar, para salvar, para restaurar Gloria al Señor Él dice en su palabra Que mayores cosas que las que Él hizo Nosotros haríamos Que en el nombre de Jesús Pondríamos las manos por los enfermos Y esto sanará Mira tu rostro ahí Vamos a orar por los enfermos Padre en esta hora En esta mañana Señor presentamos Aquellos que están quebrantados de salud Presento a mi hermana Valentina Padre en este momento Envío la palabra De salud y bienestar A su vida Aquellos Dios mío Que están pasando un proceso de salud Ahora Señor En tu nombre Señor Dando sanidad Un milagro Padre creativo Que Él pueda testificar La grandeza tuya En el nombre de Jesús Mira Juan Emanuel Señor Reprendo y ato Todo espíritu de infección De fiebre Ahora Se va en el nombre de Jesús De Nazareno Sigue dando salud Señor Retableciendo la salud de la vida En el nombre poderoso de Jesús Presento Dios mío En esta hora Padre Los familiares Dios mío Nuestros que están enfermos Padre Enviamos la palabra Tú lo conoces por su nombre Y tú conoces Y sabes quienes son Señor Envío la palabra De salud En el nombre de Jesús Padre Reprendo toda enfermedad Se va de los cuerpos ahora Todo dolor Todo espíritu de depresión Todo espíritu de tristeza Todo espíritu de melancolía Lo echamos fuera En el nombre poderoso de Jesús Porque El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Por lo tanto Ministro gozo En esta mañana Ninguna adversidad De la vida Podrá quitar El gozo De nuestra salvación En el nombre poderoso De Jesús de Nazareno Amén y Amén Gloria al Señor El gozo del Señor Es nuestra fortaleza El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Gozémonos en el Señor En el nombre poderoso de Jesús Cuando el diablo nos tira dardo Y estamos gozosos y alegres Él se enoja Porque el Señor es nuestro baluarte Él es nuestra coraza La coraza de justicia Amén Y no importa los tardos que puedan tirar enemigos Estamos cubiertos con la coraza De justicia En el nombre de Jesús Abre tu Biblia En Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 23 Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 23 Dice Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracia Lo partió y dijo Tomar Comer Esto es mi cuerpo Que por vosotros he partido Hace esto En memoria de mí Asimismo Tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa Ese nuevo pacto En mi sangre Hace esto Todas las veces Que la bebierais En memoria de mí Así pues Todas las veces Que comierais este pan Y bebierais esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él Venga Gloria al Señor Aquí vemos Gloria al Señor Las instrucciones Del apóstol Pablo A la iglesia Y dice El apóstol Pablo Porque yo recibí Del Señor Lo que también Os he enseñado Que el Señor Jesús La noche Que fue entregado Tomó pan Dice Yo recibí Del Señor Y ahora yo le voy A enseñar Gloria al Señor Aunque el apóstol Pablo No estaba allí En el aposento alto Con los doce discípulos Y el maestro Él los Con los nueve El Señor Él los Él es Que yo le voy A la iglesia Y ¿Vale? Abuge Gracias. Gracias. Y hasta que yo venga, gloria al Señor, y Él dijo a sus discípulos, no tomaré más del fruto de esta vía hasta que vuelva y la tome con vosotros en el reino de los cielos. Estamos preparados para tomarlas con el Señor en el reino de los cielos. Yo me estoy preparando, yo quiero prepararme, yo le he dicho al Señor, mira Señor, yo no quiero hacer nada, yo vivo como así, pendiente, a no pecar, a no fallarle a mi Dios. A estar listo y preparado para en el momento que Él venga, o el momento que Él me llame, yo estar preparado y que las puertas del cielo estén franca para mí. Que no me pase como al peregrino, la obra del peregrino, aquel que cogió una barquita. ¿Y cómo llegaste aquí? Llegué en la barca, o este lugar no es para ti, el peregrino que llegó nadando y llegó hasta el otro lado. Así yo quiero llegar, aunque sea gateando, pero llegar legítimamente al reino de los cielos. Para tomar este pan y cenar con el Señor en las bodas del Cordero y estar allí con Él, disfrutando de ese gran momento. Vamos a orar por este banquete que es símbolo del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesús Cristo. Y oramos que el Señor santifique este pan, fruto de la tierra, fruto del trigo o de la harina, pero que hoy se santifica y lo santificamos y lo separamos. Para que cualquiera que lo tome reciba sanidad en su cuerpo, reciba un milagro, reciba bendición. Pero no lo tomamos para esto, lo tomamos para recordar, memorizar y que no se nos olvide que por la llaga de Cristo, por su cuerpo mayugado en la cruz del Calvario, recibimos salvación. Y por esta sangre que hoy representa este vino, que fue derramada en la cruz, este vino fruto de la vi, pero que hoy se santifica y se separa. Que al tomarlo podamos ser lleno del vino nuevo, del Espíritu Santo, que lo tomemos con conciencia, sabiendo que es un paso delicado e importante en el reino de Dios. Señor, gracias, 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 porque nos da la oportunidad de volver a cenar contigo en el nombre de Jesús. Pueden ir pasando. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Más yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, de su triunfo mi gloria será algún día en vez de una cruz. Mi corona Jesús me dará. Más yo ando desprecié la cruz de Jesús, para mí quien es su mala atracción. Porque en ella llevó. Porque en ella llevó. Pues en ella llevó. El cordero de Dios. El cordero de Dios. El cordero de Dios. De mi alma. 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 El cordero de Dios. Mi corona Jesús me dará Aunque el mundo desprecie La cruz de Jesús Para mí tiene suma atracción Pues en ella llevo El cordero de Dios De mi alma La condenación Oh, yo siempre amaré A Jesús De sus triunfos Oh, yo siempre amaré A Jesús De sus triunfos Mi gloria será Y algún día En vez de una cruz Mi corona Jesús Me dará Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias De gracia al Señor En esta hora Lo partió y dijo Tomá Comé Esto es mi cuerpo Que por vosotros he partido Hacé esto en memoria De mí Tome así del pan En memoria Del cuerpo de Cristo Me ha ayudado en la cruz De gracia al Señor De gracia al Señor Amén De gracia al Señor Asimismo tomó también la copa Después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre Hacé esto todas las veces que la bebierais En memoria de mí Tome así de esta copa En memoria De la sangre de Cristo derramada De la cruz del Calvario Oh, yo siempre amaré a Jesús De sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corola Jesús me dará Oh, yo siempre amaré a Jesús De sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corola Jesús me dará Mi corola Jesús me dará Mi corola Jesús me dará Gloria al Señor Gloria al Señor Dar un aplauso al Señor en esta mañana Puedes sentarte Gloria al Señor Señor bendiga a su pueblo Gloria al Señor Qué bueno poder seguir los pasos De nuestro Salvador Jesucristo Gloria al Señor Hoy estaremos predicando bajo el tema El gran maestro El gran maestro evita Los prejuicios Al disipular Sabemos que este es el año Del discípulo Y el año del discipulado El año del discípulo Y el año del discipulado Y el tema del mensaje de hoy es El gran maestro evita Los prejuicios Al disipular Y yo quiero que abra tu Biblia En Juan capítulo 4 Y la mantengas ahí abierta Hoy Hablaremos de Jesús Si abre tu Biblia Ya te imaginas De quien vamos a hablar Manténla ahí abierta En Juan capítulo 4 Versículo 1 en adelante Hoy hablaremos De Jesús Y de una mujer Que aunque no conocemos su nombre Pero la Biblia La llama La mujer que Samaritana Y me gustaría Ponerlo Ponerlo Un poquito En contexto ¿Verdad? De Del por qué Le llamaban La mujer Samaritana Obviamente Porque Era una mujer De una provincia Llamada Samaria Y Samaria Quedaba Entre la provincia De Judea Y Galilea Entre la provincia De Judea Y Galilea Y la ciudad Y la ciudad Capital De Samaria Se llamaba A sí mismo Samaria Y por qué Ha habido Tanto impacto Entre estos dos Entre este encuentro De Jesús Y de esta mujer Llamada La mujer Samaritana Recordemos Que Jesús Era Judío Puro Y los judíos Consideraban A los samaritanos Como Inferiores Lo consideraban Como Gente Inmundas Y frecuentemente Lo catalogaban Como Endemoniados Oiga eso Para los judíos Los samaritanos Eran inferiores Eran inmundos Y eran Endemoniados Y la raíz De este prejuicio Data En ese tiempo De 700 años De profundidad ¿Por qué Esta discriminación Y por qué Esta enemistad Entre estos dos Pueblos? Recuerden Que los Asirios Conquistaron El reino Del norte De Israel En el año 722 Antes de Cristo Y durante Esos siguientes Años ¿Qué pasó Ahí? Que algunos Judíos Puro Se casaron Se casaron Con Personas De Asiria Y con otros Extranjeros Que se habían Mudado A Israel Y este Este fue El origen De esta Mezcla O de esta Raza Llamada Samaritano Quienes Eran Parte Judía Y eran En parte Gentiles Gente Comunes Para ellos Y por eso Suscita El odio El rencor El desprecio De los Judíos Contra Los judíos Que se Mezclaron Por así Decirlo Con Otra Raza O sea De esta Mezcla De gentiles De Asirios Y judíos Nace Esta raza Llamada Samaritano Por eso Los judíos Puros Odiaban A los Samaritanos Deja tu Biblia Abierta Y vamos A ver Este Encuentro De una Manera Narrada De Jesús Y de esta Mujer Adelante Cuando pues El Señor Entendió Que los fariseos Habían Oído decir Jesús Hace Y bautiza Más discípulos Que Juan Aunque Jesús No bautizaba Sino Sus discípulos Salió De Judea Y se fue Otra vez A Galilea Y le era Necesario Pasar Por Samaria Vino pues A una ciudad De Samaria Llamada Sicar Junto a la Heredad Que Jacob Dio a su Hijo José Y estaba allí El pozo De Jacob Entonces Jesús Cansado Del camino Se sentó Así junto Al pozo Era como La hora Sexta Vino Una mujer De Samaria Sacar agua Y Jesús Le dijo Dame De beber Pues Sus discípulos Habían Ido a la Ciudad A comprar De comer La mujer Samaritana Le dijo Como tú Siento judío Me pides a mí De beber Que soy una Mujer Samaritana Porque Judíos Y Samaritanos No se tratan Entre sí Respondió Jesús Y le dijo Si conocieras El don De Dios Y quién Es el que Te dice Dame De beber Tú le Pedirías Y él Te daría Agua viva La mujer Le dijo Señor No tienes Con qué Sacarla Y el pozo Es hondo ¿De dónde Pues tienes El agua Viva? ¿Acaso Eres tú Mayor que Nuestro padre Jacob Que nos dio Este pozo Del cual Bebieron Tanto él Sus hijos Y sus ganados? Respondió Jesús Y le dijo Cualquiera Que bebiere De esta agua Volverá A tener sed Mas el Que bebiere Del agua Que yo Le daré No tendrá Sed jamás Sino que El agua Que yo Le daré Será En él Una fuente De agua Que salte Para vida Eterna La mujer Le respondió Señor Dame esa agua Para que no Tenga yo Ni venga aquí A sacarla Jesús le dijo Ve Llama a tu marido Y ven acá Respondió la mujer Y le dijo No tengo marido Jesús le dijo Bien has dicho No tengo marido Porque cinco maridos Has tenido Y el que ahora tienes No es tu marido Esto has dicho Con verdad Le dijo la mujer Señor Señor Me parece que Tú eres profeta Nuestros padres Adoraron en este monte Y vosotros decís Que en Jerusalén Es el lugar Donde se debe adorar Jesús le dijo Mujer Créeme Que la hora viene Cuando ni en este monte Ni en Jerusalén Adoraréis al Padre Vosotros adoráis Lo que no sabéis Nosotros adoramos Lo que sabemos Porque la salvación Viene de los judíos Mas la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Porque también El Padre Tales adoradores Busca que le adoren Dios es espíritu Y los que le adoran En espíritu Y en verdad Es necesario Que le adoren La mujer le dijo Sé Que ha de venir El Mesías Llamado el Cristo Cuando él venga Nos declarará Todas las cosas Jesús le dijo Yo soy El que habla contigo En esto Vinieron sus discípulos Y se maravillaban De que hablaba Con una mujer Sin embargo Ninguno dijo ¿Qué preguntas? O ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer Dejó su cántaro Y fue a la ciudad Y dijo a los hombres Venid Vete a un hombre Que ha dicho Todo cuanto he hecho ¿No será este el Cristo? Entonces salieron De la ciudad Y vinieron a él Entre tanto Los discípulos Le rogaban diciendo Rabí Come Y él les dijo Yo tengo una comida Que comer Que vosotros no sabéis Entonces los discípulos Decían unos a otros ¿Le habrá traído Alguien de comer? Jesús les dijo Mi comida es que haga A la voluntad Del que me envió Y que acabe su obra ¿No decís vosotros Aún falta cuatro meses Para que llegue la ciega? He aquí os digo ¿Vosotros habéis entrado A sus labores? Y muchos de los samaritanos De aquella ciudad Creyeron en él Por la palabra de la mujer Que daba testimonio Diciendo Me dijo todo lo que he hecho Entonces vinieron Los samaritanos a él Y le rogaron Que se quedase con ellos Y se quedó allí Dos días Y creyeron muchos más Por la palabra de él Y decían a la mujer Ya no creemos Solamente por tu dicho Porque nosotros mismos Hemos oído Y sabemos que verdaderamente Este es el salvador del mundo El Cristo Dar ese aplauso al Señor Y a estos actores Gloria al Señor Al ver esta narración Podemos nosotros Aprender Cuatro principios Para ser discípulo Y para ser un discipulador Como Jesús Vamos a negarnos A tener prejuicios Yo le conté verdad La enemistad que había Y el odio que había Entre judíos y samaritanos Por razones raciales Y aprendimos en esto Si ustedes pusieron atención Cuatro principios Que como discipuladores Y como discípulos Tenemos que aprender De nuestro gran maestro Y el primer principio Es no tener Prejuicio Por el género Ningún otro Rabino De Israel Porque Jesús Era un rabino Un maestro Le habría hablado A una mujer En público Es lo primero Los rabinos No le hablan A ninguna mujer En público Y mucho menos En este escenario Que era un escenario Donde iba la gente Del pueblo A sacar agua Los rabinos Judíos No saludaban Y no saludan A ninguna mujer En público Ni siquiera A un miembro De su familia Oiga bien Hasta donde llega La cosa Pero nuestro Gran maestro Nuestro gran Disipulador Disipulador Traspasó Oh gloria Al Señor Las tradiciones Y las culturas Y pareciera ser Que todavía En el siglo XXI Estamos viviendo Culturas Aquí en España Precisamente Hay mucha cultura Hay pueblos Hay etnias Que todavía Tienen cultura Y se rigen Por esas culturas Y nuestro maestro Y yo Creo que las culturas Son buenas Pero cuando ellas Te impiden Llegar A las personas Y llegar A predicar La palabra Y llegar A llevar El mensaje Ahí yo creo Que ya Las cosas cambian Y nuestro maestro Vino A romper Con esos paradigmas Que nos ha puesto El mundo A romper Con esas tradiciones Derribó Esa Esa Barrera Del género Y se acercó A aquella mujer Aquella Pobre mujer Y cuando Los discípulos Regresaron Del pueblo De allí De Samaria Porque ellos Habían Habían Y Dice La palabra Que ellos Se maravillaron De que Hablaba Con una Mujer Porque No era Costumbre Un rabino Hablar Con una Mujer No era Costumbre Para los Judíos Pero que Bueno Que nuestro Maestro Vino A romper Esto Ahí en Marcos Capítulo 2 Versículo 17 Jesús Tuvo Que decirle A los Escribas Hacia los Fariseos Que Él no Vino Por los Sanos Sino Que vino Por los Enfermos Vino Por aquellos Necesitados Porque Los Sanos No Tenían Necesidad O no Tienen Necesidad De Médicos Sino Los Enfermos Esto Tuvo Que Decirlo Porque Nuestro Maestro Entró Y comió Con un Hombre Publicano No Publicano Sino Con un Hombre Que Cobraba Impuesto El Cual Ellos Los Judíos Consideraban Enemigo De la Nación Porque Les Robaba Sustraía Cobraba Los Impuestos De Más Y Lo Que Sobraba Se Lo Cogía Para Él Eso Era Mateo Uno De Los Doce Discípulos De Jesús Pero Nuestro Gran Maestro Jesucristo Nuestro Gran Disipulador Vino 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 Llamar A Esos Ladrones ¿Cuántos Eran ladrones Aquí O Cuántos Son Ladrones Si Usted No Paga Usted Un Ladrón Así Que Si Has Robado Algo Aquí Está El Maestro Nuestro Señor Jesucristo Para Perdonarte Él No Te Desprecia ¿A Cuántos Le Gusta ¿Cuántos Son Amigos De Lo Ajenos Algunos De Los Disípulos De Jesús De Esos Que Eran Los Más Devotos Esos Fueron Los Más Endemoniados Prostitutas Recolectores De Impuestos Ladrones Y Asesinos Esos Fueron Los Disípulos Más Devotos De Jesús Prostitutas Ladrones Cobradores De Impuestos No Porque Cobraran Los Impuestos Sino Que Cobraban De Más Asesinos Asesinos Oye El Apóstol Pablo ¿Qué Era? Un Santico No Era un Asesino Pero Jesús Qué Bueno Qué Bueno Es Nuestro Señor Que Él No Mira Nuestra Bajeza Y Si Fueron Tus Pecados Rojo Como El Calmesí Vendrán A ser Como Blanca Lana Aleluya Nuestro Jesús Lo Liberó Lo Salvó Lo Rescató Lo Perdonó Santo Es El Señor Lo Transformó Y Algunas Mujeres Transformadas Por Jesús Estaban Entre Esas Mujeres Fieles Que La Biblia Le Llama Mujeres Que Colaboraban Oh Gloria El Señor Ellas Sostenían Oiga Bien Sostenían Con Su Dinero El Ministerio De Nuestro Señor Jesucristo Lucas Capítulo 8 Versículo 2 Y Algunas Mujeres Que Habían Sido Sanada De Espíritus Malos Oiga Bien Y Algunas Mujeres Que Habían Sido Sanada De Espíritus Malos Y De Enfermedades Entre Ella Estaba María Que Se Llamaba Magdalena Porque Era De Magdala De Una Ciudad Llamada Magdala Dice Que De Ella Salieron Siete Demonios Otra Mujer Juana Mujer De Chusa Interdente De Y Otra Muchas Que Le Servían De Sus Bienes Esta Mujer De Chusa Chusa Es Un Nombre Que Se Llamaba Juana Ella Era La Esposa De Un Funcionario Del Gobierno Oiga Ella Era La Esposa De Chusa Funcionario Del Gobierno De Herodes Y Este Chusa Era El Jefe De Estado Encargado Del Dinero O sea Chusa Era El Ministro De Finanza Del Gobierno Y Juana Era La Esposa De Chusa Y Dice La Biblia Que Juana Ayudaba A Jesús Financieramente Para Su Ministerio Y Muchas De Dicimos Pero Dios No Necesita Dinero Jesús Fue Dios 100% Hombre Y 100% Dios Y Cogía El Dinero Que Le Daba Juana María Magdalena Salomé Y Otras Mujeres Que Fueron Liberadas Miente La Biblia No Y Quien Era Juana La Mujer De Chusa Y Quien Era Chusa El Ministro De Finanza Del Gobierno De Herodes Dale Un Aplauso Al Señor O sea Que Esta Mujer Era Casi Política Seguimos Y Muchas De Estas Mujeres Estuvieron Al Pie De La Cruz Después Que Los Disípulos Varones Habían Huido Por Miedo El Único Que Se Quedó Ahí Fue Juan El Disípulo Amado Que Se Quedó Ahí Hijo Hay Tu Madre Madre Hay Tu Hijo Pero Todos Los Demás Dijeron Patica Para Que Te Tengo Más Sin Embargo Todas Esas Mujeres Estuvieron Al Pie De La Cruz Santo Es El Señor Y Jesús Liberó A Las Mujeres Marzo Es El Mes De La Mujer El Mes De La Liberación Femenina Pero Déjeme Decirle Que Jesús Liberó A Mujer Antes De Que Este Movimiento Existiera Ya 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 Habían Sido Liberadas ¿Cuántas Mujeres Han Sido Liberadas Aquí Ahora Hay Un Movimiento Femenino De Liberación Pero Hace 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 Siglos Que Ya La Mujer Fue Liberada Por Cristo Aleluya Están Buscando Liberación Si la Liberación Está En Cristo Jesús Al Que El Hijo Del Hombre Los Libertadores Será Verdaderamente Libre Aleluya Oh Gloria Al Señor La Verdadera Liberación Femenina La Da Jesucristo Y Donde Quiera Que Los Verdaderos Disípulos Compartimos El Evangelio Que Le Vamos A Un Estatu Harto Estatu Alto A La Mujer Porque Nuestro Más Grande Maestro Lo Hizo Primero Elevó A La Mujer A Un Estat Alto Que Ella No Tenía Démosle Gracia Al Señor Porque El Maestro Los Maestros Nuestro Gran Discipulador Nos Ha Enseñado Tantas Cosas Mientras Los Hombres Corrían La Mujer Fueron Las Primeras Que Llegaron A La A La Tumba Lucas 4 25 Un Discipulador Debe evitar Tener Prejuicio Por Raza El Gran Odio Entre Judíos Y Samaritanos Suscitó Por lo Que Antes Le Conté Por La Liga Entre Razas Diferentes Religiones La Tensión Racial En ese Tiempo Era Fuerte En los Tiempos De Jesús Pero Nuestro Nuestro Confrontaba Esta Situación Y Esta Discriminación Que Existía En su Tiempo Entre razas Donde Donde Quiere Que Percibía Que Había Discriminación Racial El Levantaba La Mano Y Levantaba La Voz En Contra De Esto Y Donde El Primero Lo Percibió Fue La Iglesia O En La Sinagoga Ahí Fue El Primer Lugar Donde Jesús Percibió La Discriminación Racial Lamentable Que Todavía En el Siglo XXI Haya Discriminación Racial Dentro De Los Templos Donde Se Cree Que Se Tiene Que Alabar Y Glorificar A Dios Y Que Todos Somos Uno Y Que Todos Somos Iguales Amén Amén Porque Cristo No Vino A Buscar Color Él Vino A Buscar Alma Que Se Haga Entregado A Él Y Él Descubrió Esto En Una Sinagoga Lucas 4 25 Y En Verdad Os Digo Que Muchas Viudas Había En Israel En Los Días De Elías Cuando El Cielo Fue Cerrado Por Tres Años Y Seis Meses Y Hubo Una Gran Hambre En Toda La Tierra Eso Jesús Hablándole A La Gente De La Sinagoga Pero A Ninguna De Ellas Fue Enviado Elías Sino A Una Mujer Viuda Insareta De Sidón Y Muchos Leprosos Habían En Israel En Tiempo Del Profeta Eliseo Pero Ninguno De Sino Namán El Sirio Al O Estas Cosas Todos En La Sinagoga Se Llenaron De Ir Porque El Hijo Del Hombre Vino A Salvar Lo Que Se Había Perdido Y Que Se Había Perdido Se Habían Perdido Las Ovejas De Israel Y Las Ovejas Que No Eran De Israel Porque Jesús Le Dijo A sus Discípulos Oh Gloria al Señor Tengo Que Ir A Otras Ovejas Que No Son De Este Redil Y Fue A Siria Y Allí Había Una Mujer Que Tenía Su Hija Con Un Gran Problema De Posición De Demonio Y Aquella Mujer Le Rogaba Maestro Maestro Y Jesús Como Que No Le Hacía Caso Para Probar La Fe De Aquella Mujer Y Los Discípulos La Echamos De Ti Ese Es Un Problema Que Tiene La Gente La Gente Quiere Llegar A Uno Y Muchas Veces Los Disípulos No Dejan Que La Gente Llegue A Uno Aquí No Se Da Eso Pero Ese Problema No Es De Ahora Ese Problema Es Del Tiempo La Gente Quería Acercarse A Jesús Más Sus Disípulos Apartaban A Los Niños Dejad A Los Niños Venir A Mí Porque Dejad Lo que Vengan Que Me Toquen Porque De Ellos Es El Reino De Los Cielos Maestro La Mandamos A Callar Maestro La Mandamos A Callar Y La Mujer Desesperada Maestro Ayúdame Mi Hija Está Haciendo Atomentada Por Un No Es Justo Que Se Le De El Pan De Los Hijos A Los Perrillo Porque Para Los Judíos Los Gentiles Eran Perros Por Eso Que Viene Jesús Con Esa Palabra Porque Para Los Judíos Los Gentiles Éramos Perros Pero Jesús Vino A Salvar A Los Perros Dar Un Aplauso Al Señor Y Jesús Le Dice No Es Justo Que Se Tome La Comida De Los Hijo Para Dárselo A Los Perrillos Y La Mujer Con Esa Humildad Le Dice Si Maestro Yo Lo Sé Pero También Los Perrillos Comen De La Migaja Que Cae De La Mesa De Su Señor Y Jesús Dijo No He Visto Ni En Israel Tanta Fe Ve Mujer Que Tu Hija Es Libre Aleluya Oh Gloria a Dios El El Él El Gran Maestro Se había propuesto Relacionarse Y mostrar su amor a la gente de San María voy a contar una anécdota María y Tomás se mudaron a un vecindario y María toda la semana veía a la vecina que lavaba la ropa y la atendía pero María veía que la ropa estaba como curtida y sucia y así cada semana María veía a su vecina que lavaba la ropa y la ropa como opaca y sucia hasta que un día Tomás su marido le llamó la atención porque María veía la ropa de la vecina sucia y un buen día la vecina volvió a lavar su ropa y María se sorprendió y vio la ropa limpia y le comenta a su esposo Tomás Tomás parece que alguien enseñó a la vecina a lavar porque veo la ropa totalmente blanca y Tomás le responde a su mujer María María yo me levanté temprano esta mañana limpia el cristal de la terraza que estaba totalmente sucio y empañado por eso tú veía la ropa de la vecina sucia moraleja moraleja así pasa en la vida lo que vemos al mirar a otro depende en gran manera de la pulcritud de la ventana por la que tú estás mirando saca la viga de tus ojos para que puedas sacar la paja de tu hermano ustedes querían obispo no segundo principio de un disipulador al disipular es que no mira el estatus social la mujer junto al pozo no solamente era samaritana sino también de un nivel social muy bajo si los samaritanos hubiesen tenido reina esta mujer que estaba con Jesús junto al pozo habría ocupado el reino más bajo o el puesto más bajo en el reino esta mujer era una marginada de la sociedad era de clase baja imagínense cómo era la vida de aquella mujer el pozo de allí de Jacob era la principal fuente de sacar el agua y la mujer es respetada de la ciudad la que tenían un solo marido la que se habían casado y estaban bien con su marido iban por la mañana a sacar agua y cuanto más a las 6 de la tarde que bajaba el sol porque a las 12 del día en medio oriente el sol pica mire el sol pica nadie sale a sacar agua a un pozo en medio oriente a las 12 del día pero esta mujer iba porque a esa hora no había nadie y este tiempo en que estas mujeres buscaban el agua era un tiempo que ellas usaban para socializar para ellas hablar pero esta pobre mujer no tenía con quien hablar no tenía con quien socializar porque esta mujer no tenía quizá buena reputación entre las mujeres samaritanas para ella era menos doloroso el sol del mediodía que las críticas y las pedradas que le tiraban las otras mujeres cuantos se han sentido así que muchas veces el sol pica menos que las pedradas y las críticas y las murmuraciones que se hacen en contra de ti pero nuestro más grande maestro se hacía amigo de los pobres y de la persona de baja o de bajo nivel en la sociedad nuestro maestro escogía estar con ellos y lo bueno que esto lo recibían a él complacido y los discípulos que seguimos la huella de Jesús de nuestros maestros debemos de evitar los prejuicios basado en el nivel social le está hablando quien le está hablando yo siempre he sido pobre pero era clasista pero el señor me enseñó porque me enseñó que un discipulador no debe mirar estatus social un discipulador evita los prejuicios por la moral la mujer junto al pozo tenía una mala reputación moral ella había tenido cinco maridos y en ese momento estaba viviendo con un hombre que no era su esposo sin embargo jesús se dirige a ella con respeto y un gran discipulador es a esta clase de gente que debe de buscar esa son la gente que necesita nuestra ayuda y muchas veces nosotros como discípulos o como discipuladores son las personas las cuales nosotros evitamos y no nos acercamos porque nos creemos muy puritanos por quien siente usted rechazo de quien tiende a apartarse y muchas veces evitarlo que no me vean hablar con fulana con la chimosa del barrio con la rebullente del barrio a quien juzga sin tan solo conocerlo por quien siente prejuicio este es el año del discípulo y del discipulador siente prejuicio por los homosexuales por los adictos por los promotores de pornografía por los que han abusado de niños y niñas por los terroristas por los traficantes de tratas humanas le quita la mirada a los que llevan tatuaje o los que tienen dos aretes en la nariz a los que no le cabe más pisi en la lengua se aparta usted de la música ruidosa de la gente que visten inmodestamente le da repeluz los matrimonios interraciales le tengo un reto en este día aprenda a mirar a través de los ojos del amor aprenda a mirar a través de esos ojos a la gente que verdaderamente lo necesita porque muchas veces esa gente que usted ve lleno de tatuaje de arete de pisi son la gente más triste y cuando usted se acerca a ello usted se da cuenta que hay una sensibilidad dentro de su alma y de su corazón ¿quién alcanzará lo perdido si nosotros no vamos si nosotros los que nos llamamos discípulos de Dios discípulos de Jesús le damos la espalda si usted quita la mirada la primera vez vuelva otra vez mire mire aquella persona a la cual Jesús derramó su sangre ábrele aquello a los cuales Jesús murió en la cruz del calvario por ellos haga un ejercicio de pasar por alto sus desfectos y vea sus necesidades hay gente que está muy necesitada de cariño de amor de que le den un abrazo anécdota y con esto termino un padre de familia le dio a uno de sus hijos un regalo muy original le regaló un perro bulldog ¿sabe cuáles son? esos perros son ¿cómo son? bueno con una cara como muy fea alguien le preguntó al padre ¿por qué le había regalado un regalo tan extraño a su niño el padre contestó al principio mi hijo se retirará de esa cara tan fea y se apartará pero con el tiempo el niño descubrirá todo el amor que hay en esa cara fea entonces aprenderá a no juzgar a nadie por su apariencia sino por su valor real a nosotros ejercitarnos en la separación en la superación de los prejuicios descubriremos el amor y el valor que hay detrás del rostro de la persona que a primera vista creemos fea pesada odiosa altanera y de todo lo que el diablo le ponga en su cabeza cuando nos acerquemos veremos el amor de Dios detrás de esta cara fea y de esta narizona fea pero con el amor de Dios en su corazón el Señor está buscando discípulos pero también disipuladores y los disipuladores no debemos tener prejuicios yo era clasista de verdad yo no me mutaba con todo el mundo pero aprendí que detrás que detrás de cualquier yagua vieja ¿sabes lo que hay agua? lo que pueden en las casitas pobres que son como unas vencas detrás de eso se puede esconder cualquier alacrana que aprendí que la persona que uno desprecia es una persona que en cualquier momento te pueden ayudar aprendí a no juzgar por las apariencias aprendí a acercarme a la gente aprendí a darme a mí primero aprendí de mi maestro a la causa de Dios que cambia el corazón que dirá esos hombres tan desesperados que la raza no nos separa y ustedes son un ejemplo oh Dios mío que dirá abriendo camino señores yo no tengo ese escrito usted cree que 20 años atrás un gitano se iba a juntar con una venezolana lo apedreaba dar un aplauso al señor porque eso es lo que hace nuestro señor jesucristo que el vino a acabar con esa barrera de la raza y el color él vino a acabar con la con esa barrera de la raza y el color porque la mezcla porque el amor rompe barrera y el color Dios hombres de valor esforzado hombres de valor que cumplan promesa porque el señor vino a romper el racismo el racismo con español madrileño y han dado como resultado dos bellos hijos cuando nosotros entendemos como disimuladores esas barreras tienen que quitarse la iglesia crece cuando esta muchacha llegó a Valladolid o llegó aquí a la iglesia ese primer día yo la acogí como hija sin conocer y sin saber y ella es un tanto marido no como no como la mujer samaritana de tanto marido ella estaba en un refugio y en los refugios tú das te dan la comida y tú tienes que comerte los que te dan los sojardes no es un cáncer que te den todos los días puré 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 y mi esposa le hacía su comida especial dominicana y yo se la llevaba al refugio no porque no tenía sino para que comieran algo diferente porque un buen disimulador eso es lo que hace acoger al que más necesita yo me dejo llevar a lo que me diga el espíritu que no sea mi espíritu lo que me diga lo que me diga este hombre cuando llegó a esta iglesia roto y como él llegó roto y perdido sin rumbo una gente sin rumbo amanezco hoy aquí pero no sé dónde voy a amanecer mañana y yo lo agarré como un padre no es fácil porque domar a un caballo viejo es muy difícil otro salvaje porque el otro salvaje te da con la cabeza y con la pata y cada vez que yo quería domarlo me daba con la pata y con la cabeza es verdad y lo solté en banda y un día me daba padre no me suelte necesito tu corrección porque un buen disipulador eso es lo que hace corregir y la patrón llamaba ¿dónde está muchachos? ven para acá ven a comer ven para casa pero a mí no me importa que parte del mundo tú seas si crees en Jesucristo tú eres mi hermano porque aunque aunque ustedes la vean con la carota cuando usted la descubre ¿cuánto la han descubierto aquí? se dará cuenta que detrás de ese carácter fuerte hay una mujer amorosa que te va a cargar en sus piernas si es necesario oiga bien oiga bien y se va a quitar su ropa su comida y la necesidad y la necesidad de mi casa siempre que haya amor y la necesidad de mi casa pero usted tiene que descubrir si usted no se da la oportunidad de descubrirla nunca la va a ver no seremos solo ella es vergonzosa así como usted la ve dame un abrazo yo le hago un reto que la descubra ¿por qué no se da la oportunidad? ¿por qué no se da la oportunidad? mis hermanos no hagamos prejuicio porque este es el año de el discipulado y usted como discipulador no puede ir a nadie con prejuicio no me importa que de parte del mundo tú seas si tú crees en Jesucristo tú eres mi hermano mi amor es lo que quiero ver en ti y todo el mundo verá si verás si verás que tú eres mi hermano y mi hermana tomados de la mano juntos caminaremos hasta que nos venga a buscar no hay infierno que nos besa si juntos trabajamos siempre que hay amor siempre que hay amor venceremos que tú eres mi hermano y mi hermana tomados de la mano juntos caminare hasta que nos venga a buscar no hay infierno que nos vencer no hay infierno que nos besa si juntos se haga la mano siempre que hay amor que nos venga a buscar que nos venga a buscar no hay infierno que nos besa si juntos trabajamos siempre que hay amor siempre que hay amor venceremos que tú eres mi hermano y mi hermana vamos tomados de la mano no hay infierno que nos besa juntos caminare hasta que nos venga a buscar no hay infierno que nos besa si juntos trabajamos siempre que hay amor venceremos a veces es difícil difícil de entender porque nos apuntamos de nuestro hermano si al mismo camino andamos hay una pared que está alejando a mi hermano de mí pero a mí no me importa pero a mí no me importa de qué parte del mundo tú seas si crees en Jesucristo yo eres mi hermano y el amor que nos une es lo que quiero ver y juntos caminaremos y todo el mundo verá tú eres mi hermano y mi hermana tomados de la mano juntos caminaremos hasta que nos venga a buscar no hay infierno que nos besa y nos venga a buscar si juntos caminaremos y el amor que nos besa y el amor que nos besa y el amor que nos besa Si juntos trabajamos, siempre que haya amor, venceremos. Tú eres mi hermana o mi hermana, tomados de la mano. Juntos caminaremos hasta que nos venga a buscar. No hay infierno que despensa. Si juntos trabajamos, siempre que haya amor, venceremos. Tú eres mi hermana o mi hermana, tomados de la mano. Juntos caminaremos hasta que nos venga a buscar. No hay infierno que nos besa. Si juntos trabajamos, siempre que haya amor, venceremos. Tú eres mi hermana o mi hermana, tomados de la mano. Juntos caminaremos hasta que nos venga a buscar. No hay infierno que nos besa. Si juntos trabajamos, siempre que haya amor, venceremos. Tú eres mi hermana o mi hermana, tomados de la mano. Juntos caminaremos hasta que nos venga a buscar. No hay infierno que nos venga a buscar. No hay infierno que nos besa. Si juntos trabajamos, siempre que haya amor, venceremos. Juntos caminaremos hasta que nos venga a buscar. Padre, te damos gracias, Señor, por este servicio tan maravilloso. Por tu presencia en nuestras vidas. Por lo que tú has hecho, por la enseñanza. Bendecimos la vida de nuestro pastor. Bendecimos la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. A los que nos han visto a través de las redes sociales. Y recuerda, Maranata, Cristo viene.